hola 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 como están aquí para atrás después de la pandemia estamos aquí analizando como es que las cosas van a salir ahora en adelante porque el tema de hoy es de hay gente como hay gente que hablan tanto disparate y no se miran ellos mismos vamos a estar hoy analizando hay gente que debe desearte bien te desean mal hay gente que no te pueden ver progresar hay gente que odian el futuro tuyo hay gente que Dios los usa hablando en lengua y no las interpretan para atrás hay gente que son tan malas que no se comen un limber por no botar el vaso hay gente hay gente que te quieren ver de mal en peor hay gente que no tiene corazón hay gente que hablan de Dios pero le dan mucha potestad al diablo hay gente que no tiene un corazón que no tiene un corazón digno de alabar a Dios hay gente tan y tan mala que prefieren verte la cabeza en los pies y los pies en la cabeza me explico hay gente mala hay gente que no se aman a ellos mismos hay gente que no se preocupan por nadie hay gente que no tienen amor para nada si no hay amor no hay nada porque Dios es todo amor lo mejor es que hay ayudar al hermano y al que no sea hermano de la iglesia ayudarlo con lo que tenga aunque sea un poquito dar es mejor dar que recibir es mejor dar que recibir ay Dios mío eso te pica eso pica verdad el dar y recibir por eso es que hay mucha gente que no dan diezmo porque no le gusta andar en un mandato de la Biblia pero no le gusta andar hay que dar para recibir tú das tú recibes da sin pedir nada a cambio y tendrá muchísimas cosas yo he dado no he dado mucho pero yo he dado y me quedo bobo por lo que me devuelven para atrás me devuelven con creces y me quedo bobo ahí es que yo digo que Dios está en el asunto pues cuando tú das sin recibir nada a cambio y Dios está en el asunto tú ves el progreso en ti hace una semana yo estaba a pie hoy estoy montado alada que bueno y pelado y pelado y pelado pero como hay un Dios en el cielo que existe y es el dueño del oro de la paz de la plata hasta del cobre hasta del cobre el rey señor de señores estoy montado gracias a Dios a Puerto Rico estoy levantando a nuestra casa a mí y a mi esposa poco a poco se va dinero vine está para pie a los 3 o 4 días de estar aquí estoy montado porque cuando Dios da da sin mirar a quien así es que nosotros tenemos que ser dar sin mirar a quien ustedes viviesen el resto viviesen el resto ustedes viviesen el resto lo mejor es dar sin recibir nada a cambio porque el que da y da bueno se llama Jesús Jesucristo Jesucristo es el poderoso Jesucristo es el poderoso da sin nada a cambio y será recompensado por el Padre por el Espíritu Santo ay santo pues hasta aquí estas cortas palabritas es tiempo que han entrado y no me hicieron la garganta estaba mal todo de la pandemia me tenía a mí loco tú entiendes eso decidí parar un poco también para poder estar y hacer las cosas bueno Dios los bendiga ama mucho en Cristo Dios es bueno Dios es la única solución en nuestras vidas sin Dios no somos nada y todo aquel que diga lo contrario problemas tendrá con Dios alaba bye Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga